Pensando en ti Cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba Cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susto Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas a mitad de mí, a mitad de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba También te imaginabas a mitad de mí, a mitad de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterán, me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar